¡Muy buenas tardes, juventud! ¿Cómo están? ¿Ya están aquí preparados para ver el programa de hoy? No sé lo que tenemos para hoy. ¡Mil euros en juego! Pero son mil euros, hay que decir que son mil euros, que dicen, ah, pero mil euros no es tanto dinero. ¿Qué no es tanto dinero? Es mucho dinero y lo mejor de todo es en que lo van a ampliar nuestros concursantes. En este caso, el que gane en el día de hoy, porque son mil euros solidarios, que se van a donar a una causa benéfica, como ayer hizo nuestra primera concursante de hoy, Sara, que donó mil euros, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué te ha dicho todo el mundo? Encantado todo el mundo. Sí, la verdad que sí. Ganaste la gente pidiéndole esto, ¿cómo se llama? Autógrafos por la calle, fotos. No, tampoco fue para tanto. Selfies, furbies, pidiéndole, vamos, de todo. Figuritas. Figuritas, todo, todo. Broches también, todo. Llevas un broche. Sí, pero este es de carnaval, es mi tocado. Muy bonito. Bueno, soy yo. Ah, ¿eres tú? Sí. Oye, igualita, ¿eh? Desde aquí, de lejos, igualito. ¿Has visto? Los rasgos y todo. Y en cuanto oscurezcan, más igual todavía. ¿Preparada? Sí. Vamos allá. Tiempo. ¿Qué murga chicharrera canta el cubanito? Los nifunifas. Correcto. Sigue la canción. Cubanito soy, señores. Cubanito, muy formal. Correcto. ¿Por dónde se pasa la nifunifa, las cosas que no le gustan en la canción del cubanito? Por el cubanito. Correcto. ¿De qué capital canaria fueron los caribes, su primera comparsa? De Las Palmas. Correcto, de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué ciudad instaló un enorme quincón en su entrada por los carnavales, Las Palmas o Santa Cruz? Santa Cruz. Correcto. ¿Qué personaje del carnaval de Santa Cruz lleva sombrero de cowboy y dólares falsos, J.R. o W? J.R. Correcto. Y tiempo. Hola. Hola. Borja, ¿cómo estás? ¿Qué tal? La cabra está aquí. La cabra ha llegado. It's here. ¿Preparado? Yes. Bueno, vamos. Tú todavía estás con el programa de ayer, con los brichánicos. Que soy muy bilingüe, bilingüe. Venga, vamos allá. A ver. Tiempo. ¿Cuál es una comparsa de Lanzarote, los yaiceros o los lavadeiros? Yaiceros. Correcto. ¿En qué película trabajaron juntos Edward Norton y Brad Pitt? ¿En el club de la lucha o en el club de la ducha? En el de la lucha. Correcto. ¿Qué elemento se necesita para el disfraz de señora saliendo de la ducha? Una toalla. Correcto. ¿Qué oficio tradicional consiste en vender menajes del hogar y otros artículos a domicilio y cobrarlo a plazo? Dependienta. No, perrero. ¿Verdadero o falso? En Las Palmas los perros tienen su propio concurso carnavalero. ¿Verdadero? Sí. Ha entrado, ha entrado, ha entrado. El carnaval canino, que se celebra los domingos por la mañana normalmente. Y tiene una gran afluencia de público. Si alguno no ha ido, debería ir. Evidentemente a verlo, no a concursar. Carnaval canino, la misma palabra lo dice. Aunque bueno, todo se puede dar. Depende. Suleima. ¿Debía ya muerta de risa? ¿Por qué te estás riendo? ¿Por qué me tengo que reír? Ah, te lo mandaron. Si te lo mandaron, yo no quiero risas que no son de corazón. Cuéntame, Suleima, qué es lo que llevas hoy, que estás entre una comparsa y una natación sincronizada. Es que no puedo decirlo todo todavía. Ah, va. Queda más programa. Ah, queda más programa. Sí, hombre, queda el de mañana. Bueno, vale, está bien. Pues yo me callo el ojo con el deima. Vale. ¿Preparada? Preparada. ¿Seguro? Lo intentamos. Venga, vamos allá. Tiempo. ¿Qué tipo de animales son los personajes animados como Chip y Chop? ¿Ardillas o curieles? ¿Ardillas? Correcto. ¿Quién es un personaje del carnaval de Santa Cruz? ¿El señor Palmatoria o el señor Palmado? Palmatoria. Correcto. ¿En qué ciudad los personajes del carnaval crearon un acto no oficial para elegir al príncipe del carnaval? Santa Cruz de Tenerife. Correcto. ¿Cómo se llama el lugar donde actúan las rondallas en Santa Cruz? ¿Plaza del Príncipe o Plaza del Rey? Plaza del Rey. No, Plaza del Príncipe. ¿Cómo se llama a los lugares por los que va parando la guagua? La parada. Ay, me quedé. Parada me quedé yo. Bueno. Nauset Afonso. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues, perfecto. Perfecto. Estupendo. No me ve. Está, vamos, espectacular. ¿Preparado a la vida moderna? Vamos allá. Vamos allá. Tiempo. ¿Quién es un famoso presentador español? José Manuel Parada o José Miguel Parado. José Manuel Parada. Correcto. ¿Quién sustituyó a José Manuel Parada como presentador de cine de barrio? Carmen Sevilla. Correcto. ¿Cuál es un barrio de las palmas de Gran Canaria? ¿Chamán o Chumán? Chamán. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿Detienen a un chamán por no declarar sus negocios oscuros con el más allá? Falso. Correcto. ¿Qué significa el lema plus ultra que figura en el escudo de España? ¿Más allá o más acá? Más allá. Correcto. Más allá de la carne, la verdura y las papas, ¿qué debe llevar un buen rancho canario? ¿Pasta o batata? Pasta. Correcto. Pasta. No sé si ha entrado. No ha entrado. Ah, no ha entrado. No ha entrado. Pero mientras entre en el potaje... Exacto. Mientras entre en el rancho... Suficiente. Mientras entre en el rancho, si no entra en tiempo, no pasa nada. Avian, me da la sensación de que tú te estás vistiendo poco a poco. Exacto. ¿Verdad? Sí. O sea, cada programa va sumándole cosas. Está bien. Eso es como el que tenía un brazo ortopédico, dos piernas ortopédicas y se iba ahí, iba tirando... Sí, sí, iba tirando las cosas en Cuba, iba tirándolas al mar y de repente pasó un guardia y le dijo, oye, chico, tú no te estarás escapando poco a poco. Pues eso, por lo mismo. Avian, vamos allá. ¿Preparado? Tiempo. ¿De qué país es típica la música ranchera? De México. Correcto. ¿Cómo se llama la gastronomía texana de inspiración mexicana? Tex-Mex o Tex-Max? Tex-Mex. Correcto. Continúa la canción. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido. Si muero lejos. Correcto. ¿Qué palabra define el sentimiento de tristeza, melancolía o nostalgia por estar lejos de la tierra natal? Viene de morro. Morriña. Correcto. En Canarias ser morrudo implica y tiempo, no medio tiempo a más. Qué pena. Se me están relajando los muchachos porque el martes tuvimos 1.400, ayer tuvimos 1.300 y hoy, mira, 1.100. Se me está relajando. Le voy a apretar las clavijas para llegar a la segunda fase. Enseguida. Ya los he ido metiendo en vereda porque esto no se puede volver a repetir. Sara. Dígamelo. Le explico. Sus supuestos son los siguientes. Majestad. Para la reina hay que decirle majestad. Daniel Vázquez, Paula Vázquez, Berta Vázquez, Jesús Vázquez, Jorge Javier Vázquez y Dana Vázquez. Vale. Vale. Todo, como puedes ver, personas que se apellidan Gutiérrez. Son familia, todo. Que se apellidan Gutiérrez. Muy bien. Vamos allá. Tiempo. ¿Qué artista natural de Nerva, en Huelva, tiene sus obras expuestas en el Museo Reina Sofía? Daniel Vázquez. Correcto. Daniel Vázquez. Después la siguiente. Tiempo. De origen ucraniano y etíope, interpreta a Rizos en la serie Vis a Vis. ¿De quién hablamos? De Berta Vázquez. Correcto. De Berta Vázquez. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Qué actriz, presentadora y modelo gallega condujo el reality Pekín Express en 2008? Paula Vázquez. Correcto. Curioso, ¿eh? Todos se apelliden igual. Has visto. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué guaperas lleva 30 años presentando programas y se conserva de maravilla? Jesús Vázquez. Correcto, Jesús Vázquez. Te lo juro que porque es Vázquez, porque yo estaba leyendo la pregunta y dije que hacen hablando de mí, de esta gente. No, es broma, es broma. Se me ve en la cara que es broma, o sea, no, no. Estoy contrahecho. Vamos con la última. Tiempo. ¿A qué Vázquez de nombre compuesto le encanta el cotilleo y no se corta un pelo dando opiniones? Jorge Javier Vázquez. Correcto. Jorge Javier Vázquez y 1.250 puntos para Sal. Sí, mira, mira qué simpático el director me acaba de decir. Sí, de hecho podríamos decir que tú eres una mezcla entre Jesús Vázquez y Jorge Javier Vázquez. Más tirando para Jorge Javier Vázquez que para Jesús Vázquez seguramente. Pues sí, pues puede ser. Now set. ¿Verbenati o Inverbenati? Siempre Verbenati. Siempre Verbenati. Esa pregunta no puntúa, pero debería... Y si estás tú de por medio... Debería puntuar esa pregunta, ¿verdad? Siempre Verbenati. Vamos a ver, mira. Maroon 5. BTS. Que eso, no sé yo si eso es algo para matar las moscas o es un grupo. Ah, se llaman BTS. O un champú. O un champú, ¿ves? BTS. Maldita Nerea. The Weeknd. Ese me gusta a mí, el fin de semana. Uy, qué semana, ¿eh? Loco Playa. Y ya está. Esto lo han puesto para hacerme la puñeta a mí. 2-N-A-1. 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 2-N-A-1 que tu padre. 2-N-A-1 que tu padre. Clavadito. Bueno, vamos allá. Muy actual todo. Yo que no salgo de mi gran noche de Rafael, pues claro, así me va la vida. ¿Qué boy band coreana ha sacado recientemente este tema? Escúchanos. Manuela Vinda. 5-N-A-1. 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 ¿BTS? Correcto. Por Descartes. BTS por Descartes. Por Descartes. Por Descartes. Vamos con la siguiente. Vamos. ¿Qué banda interpreta esta canción acerca de los recuerdos? Escucha, está buenísima también. ¿Cheers to the ones that we got? Cheers to the wish that we were here, but tonight because the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that today. Toast to the ones that we lost on the way. ¿Tú need one? No. Luego te digo. Venga. Vamos con la tercera. Blinding Lights no ha sido solo un éxito de un fin de semana. De un fin de semana. Fin de semana. ¿Quién la canta? Suena. The Weeknd. Correcto, The Weeknd. Eso es porque él es inglés o americano. Por eso llega a ser aquí. Eso sí, el fin de semana. Se hubiese llamado fin de. Se hubiese llamado fin de. O fie semana, todos juntos. Fie semana. Vamos con la cuarta. ¿Qué ha locado Grupo Canario ha llamado a su último tema, El Paisaje? Escuchamos. ¿Qué sirve mirar? Si no la puedes coger. Solo somos parte del paisaje. Grupo locado. Loco Playa. Correcto. Loco Playa. Vamos. Porque eso es una pregunta. Ustedes que son así como jovenati. ¿Eso es trap? ¿Eso puede ser considerado trap? O la tensión baja. O cuando ponías el disco o cuando te estabas quedando sin pilas en el Wallman. ¿Te acuerdas que decía? Échame una mano prima. Qué bien. Con el disco de vinila. Así. Sara, te explico. El Wallman. Te he visto con la cara. Como la vas caminando al tren. El Wallman es un aparato así. En el mejor de los casos. Podía ser así o así. Y metías una cinta. ¿Qué cinta? Y ya te explicaré eso. Es que esos son muchos programas. Hasta ahí llego. Las abuelas que sacan los baúles. Pues le daba, gracias por el piropo, y le dabas al play y la radio la podías escuchar, pero cuando le dabas al play y a la cinta, claro, como era más lo que tenía que tirar de las pilas, a la mitad de la canción hacía... Se cansaba, que quería fin de semana como tú. Ah, sí. No sé, vamos con la última. ¿Qué banda española no es ninguna maldición para los oídos? Escúchala. Maldita Nerea. Maldita Nerea. Correcto. Y solamente fallaste la segunda, que era Maroon Five. 2-N-I-1. Esa... No sabemos qué... 21. 21. 21. 1.210 puntos. Casi, casi 21 que Sara, pero Sara tiene 40 puntos más. Borja. Vamos contigo. Vamos. Camélido. Camélido, porcino, ovino, caballar, caprino y bovino. Tipos de ganado. Me encanta. Bueno, bueno. ¿Y el caprino? Todo. ¿Qué es el de las cabras? Ese es el que más... El que más... El que más represento, además. Venga, vamos allá. Tiempo. ¿A qué familia pertenecen las llamas? Camélido. Correcto. Por un momento pensé que ibas a decir a los básques, que son los que la familia básque que estaba... Vamos allá, vamos con la segunda. Tiempo. Teniendo en cuenta su número de cabezas, ¿qué ganadería ocupa el segundo lugar en Canarias? ¿Cabrino? No. De hecho, el cabrino es el primero. Ah. Bueno, ves, yo iba por ahí. ¿Segundo es otro? Casi. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿A qué grupo ganadero pertenecía la famosa oveja crónica Dolly? Ovino. Correcto. ¿Y borja? ¿Borja o vino? ¿O vino? No vino. O vino hoy. Se quedó en la casa. Vamos con la cuarta. Tiempo. ¿El nombre de qué ganado con cuernos procede del latín? ¿Vos bovis? Vino. Correcto. Y por último, tiempo. Si se está como una cabra, ¿en qué clasificación ganadera se estaría? Caprino. Caprino. Correcto. 1.210 puntos para Borja, que falló la segunda. Era el ganado porcino. Vale. Ganado porcino. Los cochinos. Cochinos, los cerdos, que le llaman la gente fina. Avian, tu turno. Dime. Bueno, 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 bueno lo que te atoran. Ay, mi madre. Bueno, bueno, mire, mire, mire. Ina, Paulina Rubio, Calle 13, Papi Sánchez, Enrique Iglesia y Cali y el Dandy. Vale. Todo música y Paulina Rubio. Esto es más o menos verbenati. Esto es pseudo verbenati. Mira, Borja no pongo la cara. Vamos allá. Pobre mujer. Por fin te encontré. Fue bailando hasta la saciedad. ¿De quién es este tema? Lo escuchamos. Cali y el Dandy. Correcto. Cali y el Dandy. Música de juventud. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el nombre artístico de la rumana Elena Alexandra Apostoleano? Escúchame. No es latina, baby. No es latina, baby. Ok, let's party, say ole. No es latina, baby. No es latina. Correcto. Ina. Vamos con la tercera. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién formó parte de la edad de oro del hip hop dominicano y es uno de los papis de la música? Escúchalo. Enamorame, acorrálame, enamorame. Papi Sánchez. Correcto. Papi Sánchez. Y por último, por último no, cuarto lugar. El carnaval es ponerse una máscara para mostrarse irreverente. ¿Quiénes invitan a hacerlo en plena calle? Escúchalo, lo, lo. Escúchalo. Calle 13. Calle 13. Correcto. Con René Pérez Jolar al frente. Y por último, ¿con qué artista mexicana nos hemos echado más de un baile en carnaval? Canta así. Paulina Rubio. Correcto. Muy bien. Un completo. 1.250 puntos para Bianca, que sabe de música y de Paulina Rubio. Zuleima. Tu turno. ¿Preparada? Sí. Pues nada, pues ella muerta risa. Mira, Zuliano, Celotes, Sascandil, Saska, Soquete, Zíngara. Todo es Sase y Sofú. Zuleima. Zuleima. Zuleima también. Zuleima. ¿Preparada? Venga, vamos allá. Tiempo. ¿Con qué adjetivo se referían los antiguos maestros a quienes tenían dificultad para aprender? Soquete. Gracias, pero no lo digas así tampoco. Correcto. No lo entones así. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Cuál es un disfraz clásico de gitana, pero con un punto más exótico y esotérico? Sin gara. Correcto. Eso sería si Loida se dedicase a cantar por solitario. Sería las canarias sin gara, porque son gara y Loida, pero no es sin gara. Correcto. Vamos con la siguiente, venga. Tiempo. ¿Qué palabra puede definir a la persona de poca formalidad, inquieta y enredadora? Sasca. No. Luego te lo digo. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Cómo se llaman las personas pertenecientes a uno de los grupos religiosos del judaísmo? Celote. Correcto. Además, es una expresión que se dice mucho en carnavales. Cuando ves a alguno que va a pasar a solitario, dices, ¡ño, celote! Porque te hago un lote que no veas. Vamos con la última. Tiempo. ¿Qué palabra está relacionada con uno de los 23 estados en los que se divide Venezuela? Zuliano. Correcto. Zuliano, de Venezuela. Venezuliano. Correcto. Bueno, fallaste la tercera, que era Saskandil. Y tú dijiste, Saska, te quedaste a mitad de palabras, no pasa nada. 1.220 puntos para ti, Zulayma. Y nosotros nos vamos a ver, antes de ir a la tercera fase, cómo está la clasificación. Que está de la siguiente manera. Miren, miren. En primer lugar está Sara con 1.250, empatada con Avian. Prueba musicality de Avian. Y ahora mismo están Nauset y Borja, los dos empatados con 1.200 días. Ahí, ocupando la última plaza o la penúltima. Depende de cómo lo quieran ver. Nosotros nos vamos a la tercera fase y después de los retos veremos quién se va a casa y me deja tranquilo, porque están dando una vida a esta juventud. Que no, 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 no. Vamos a la tercera. Pues nada, señores, aquí estamos preparándonos ya para la tercera fase, en la que Sara va a comenzar diciéndome a quién tiene que retar. Pues, a ver, a Nauset. A Nauset. Mira, Nauset te va a retar. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Vamos a ver, tenemos ojo al dato. ¡Qué sabrosón! Fino de oído, con mucho tacto y... ¡Qué bien huele! Ojo al dato. Ojo al dato. Nauset. Ojo al dato. Tiempo. ¿Cómo se llama la creencia popular por la que una persona puede causar daño o desgracias a otro con solo mirarla? Mal de ojo. Correcto. Y en Canarias, mal de ojo. Mal de ojo. Todo junto, la misma palabra se escribe, mal de ojo. El niño lo hicieron, mal de ojo. Vamos con la siguiente. Tiempo. Según la expresión coloquial, ¿a cuántas personas no ven montadas en un burro quienes tienen poca vista? No ves a... A dos montadas en un burro. Tres montadas en un burro. Tres montadas en un burro. ¿Por qué? Yo nunca he visto a tres montadas en un burro. No, yo a nadie. De hecho, yo no he visto gente, o sea, montejera, ahí cuando te pones para hacerte la foto. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Cómo se llama la persona que ha perdido un ojo? No es el nombre de la persona que ha perdido el ojo, sino cómo se llama. Si pierdes un ojo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te quieres? Que no eres... Eres ciego de un ojo. Eres ciego. Y no es pico. Eres tuerto. Claro, eres tuerto. Eres tuerto. Ciego de un ojo. Eres ciego de un ojo. Ciego de un ojo. Te quedaste ciego de un ojo. También te dice... Y el ojo dice... Fefue, ¿no está? Fefue. Venga, vamos con la última. Tiempo. ¿En qué medio de transporte flotante se mira el exterior a través de un ojo de buey? ¿En un barco? Correcto. Y eso de medio de transporte flotante, últimamente no lo tengo que ver muy claro. Abian, cuéntame, ¿a quién quieres retar? A Suleyma. A Suleyma. Mira a Suleyma, por proximidad, por aproximación, por cercanía. Lo tengo más cerca. Qué sabrosón, fino de oído, con mucho tacto. ¿Qué bien huele? Con mucho tacto. Ah, vale, con mucho tacto. Con mucho tacto, Suleyma. Atiende. Tiempo. ¿Qué se utiliza para lijar la madera antes de pintar? Y si se toca con fuerza, ¿puede erosionar en la piel? Lijadora. Correcto. Muy bien. O un papel de lija también, una lija. Si te quieres erosionar la piel, preferentemente hazlo con un papel de lija antes que con una lijadora. Porque igual se te va la mano con la lijadora y... Ay, el brazo este que está aquí en el suelo. Bueno, eso. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué fruta tiene una variedad llamada piel de sapo y queda riquísima acompañada de jamón serrano? Ah, aguacate. Nunca había visto yo aguacate con jamón serrano, pero lo voy a probar, te lo prometo. Está bueno. Es el melón. Pero es como un aguacate, el melón es como un aguacate, pero más grande. Por fuera es igual. Vamos allá, vamos a la siguiente. Tiempo. ¿Cómo se siente la lengua de un gato si se toca o se eslamido? Asperoso. Asperos, sí. Vamos con la última. Es correcto, es correcto. Me imaginé como si yo fuera una gata. No, yo me imaginé, digo, se le quedó a medio camino entre aspero y asqueroso. Vamos con la siguiente. Tiempo. Continúa la canción. Dicen que tienes veneno en la piel y que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes... El corazón partido. Sí. Que sí, hombre, que sí. Que sí, hombre. Alejandro Sanz, ¿cómo se te ocurrió eso a ti? Es que me ponen canciones que no son lo mío. No, esta es un tacto divino. Es la canción de Radio Futura, que es del pasado. Radio Futura es del pasado. Y muy pasado. Y muy pasado. Bueno, ¿a quién reta, Zuleyma? ¿Puedes vengarte o no? Avian. ¿O no? Lo tengo cerca. Ah, lo tienes cerca. Curiosamente a la misma distancia que estabas tú de... ¿Qué cosa? La misma. Avian, te va a retar con... Mira. ¡Qué sabrosón! Fino de oído. Y ¿qué bien huele? Fino de oído. Fino de oído. A ver. Sí, me estoy dando cuenta de que ustedes están evitando la de las exclamaciones para no gritar. ¿Por qué hay que decir eso? Avian. Dime. Tiempo. ¿En qué sector profesional se responde a una orden o instrucción exclamando oído? En la restauración, ¿no? Correcto. En la restauración o en la cocina. ¿Vos haces así? ¿Vos haces así? Gracias, vos. Venga, vamos con la siguiente. Tiempo. Completa el refrán. ¿A palabras necias? Oídos sordos. Correcto. Este aplauso es para ti, Avian. Gracias. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Cuál es la extraordinaria capacidad para reconocer una nota musical sin ningún tipo de referencia externa? Estar fino del oído. Sí, sí. ¿Eso cómo se llama? No me... No sé. Tener oído absoluto. Ajá. Eso es más tejosito, ¿no? Sí, sí. Solo una de cada 10.000 personas lo tienen. Sí, tenemos que buscar... Por ejemplo, está... De una de cada 10.000 está Paulina Rubio y después el resto... De 10.000 está Paulina Rubio y después hay otro 10.000. Imagínate. Bien, vamos con la última. Tiempo. Coloquialmente, ¿quién tiene facilidad para la música tiene buen...? Oído. ¡Correcto! Me costó, me costó. Te costó, te costó. Pero eso es porque no tenías buena vista. Nauset, ¿a quién quieres retar? Pues... A Borja. A Borja. Cuac, 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 cuac. Vamos allá. Te va a retar con... ¡Qué sabrosón! O con... ¡Qué bien huele! ¡Qué sabrosón! Pues mira, con qué sabrosón. ¿Preparado, Borja? Ay, venga. Tiempo. ¿Qué hierba se le pone a la sopa de pollo una vez servida para darle más sabor? Hierba huerto. Correcto. Hierba huerto. Le voy a confesar que yo le decía a mi abuela, no me ponga hierba muerto. Le decía, mi abuela, ¿el qué? Hierba muerto. Ah, mira lo que dice el niño. Todas las familias riéndose. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Cuál es la parte más seca y menos sabrosa del pollo? Más seca y menos sabrosa. La pechuga. ¡Correcto! ¡Qué ché! Vamos con la siguiente. Tiempo. Receptores sensoriales que se encuentran en la lengua y son los promotores del sentido del gusto. Glándula. No, las papilas gustativas. Ay, claro. Qué lógica. Qué lógica. La tuya. La mía. Negro porque me gusta más el negro. Total. Y vamos con la última. Venga, tiempo. ¿Qué orquesta canaria sacó un álbum en 2019 llamado Tuve Sueños? ¿Armonía Show? No. Sal sabor. Oh. Que tuve sueños. Eso me pasó a mí el mes pasado, ayer, esta mañana también. Tuve un sueño tremendo. Borja, ¿a quién retas? A Sara. Ah, Sara, mira. Pero a mí no me ha funcionado. Sara aquí. Sara aquí está así como diciendo, me voy a poner igual. Mirando para el techo, ¿no? Pero de camuflarme no es lo mío. Mira que lo he intentado. Bueno, pues te va a retar con... ¡Qué bien huele! Vamos a ver. Tiempo. ¿Cómo se llama la flor del naranjo? Bueno, no lo sé. ¿No sabes? No. ¿Paramos? No. ¿Paramos? El azahar. Porque tú ibas a decir, de naranjo, la naranja. El naranjero. El naranja, claro. Claro, es como de la mujer, el marido de la foca, el foco. O sea, eso es una cosa muy normal. Son lógicas aplastantes. Gran canción, por cierto, de los serenquenquenes, el arca de Javier, que empezaban a presentar a la foca y el foco. Es verdad. Muy bueno. Muy buena. Vamos con la siguiente, venga. Tiempo. ¿A qué elemento químico de color amarillo va oliendo a medida que se asciende hacia el pico teide? Azufre. Correcto. Y te digo una cosa. Subiendo al teide, ¿cómo se azufre, eh? ¿Cómo se azufre? Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Cómo se llama el tipo de marketing que emplea aromas para influir en el comportamiento de los clientes? ¿Olor? ¿Nada? La verdad que no lo había escuchado. Paramos. Marketing olfativo. Venía del marketing, del tipo de marketing y olfativo del olor. Muy bien. Vamos con la última, venga. Tiempo. ¿A qué huele el agua? A nada. Correcto. Se parece un anuncio, ¿verdad? No sé si era de compresas o de tampones que decía eso. ¿A qué huele las nubes? ¿A qué huele? No sé qué. ¿A qué huele? Pues huele a fase 3, que ya la hemos terminado. Y se queda así la cosa. Borja, con 1.150 puntos, nos dice adiós. Bueno, Borja, hasta mañana. Nosotros nos vamos directos a la cuarta fase, a los pulsadores, para saber quiénes se meten en la gran final de hoy. Cuarta fase, en nada sabremos quiénes se meten en la gran final de hoy. ¿Serán Avian y Nauset? ¿Serán Sara y Suleyma? Esta cuarta fase lo decidirá. ¿Avian, Nauset? ¿Avian, Nauset? Un chiquitito chiquitito. Vamos allá. Las opciones son bambones gambusinos. Tiempo. ¿De qué Murga Canarias es el célebre y recordado tema Escuelita Murguera? Casi le consultas a Nauset, ¿verdad? Dijo el narrador. Es que lo tengo claro. Hizo. Y después dijo, ¡ay, hola, Nauset, estás aquí! De bambones, ¡correcto! Turno para Sara y Suleyma. Siglo XIX, siglo XX. Vamos, vamos. Qué bien. Tiempo. ¿En qué siglo se creó la fundación del Carnaval de las Palmas para impulsar la fiesta? Qué bien. Pues sí, porque si no llegas en por ahí... Siglo XIX. No es correcto. Siglo XX. ¡Ay! Murga Majorera. Tienda online Murguera. ¿Qué tal? Estás riendo. Tiempo. ¿Qué es Quintillos.com? Creo que es una murga. Yo creo lo mismo. Guiño, guiño. Correcto, es una murga Majorera. Qué bien lo estoy haciendo. Qué bien, qué bien. Sara, Suleyma. La Noria, La Rosa. Tiempo. ¿Qué calle Santa Cruz era sede de varias agrupaciones del Carnaval? La Noria. Correcto. Color Esperanza, Color Amor. Tiempo. ¿De qué color se pintaba la cara Diego Torres en una de sus pas, famosas canciones? Color Esperanza. Color Esperanza. Qué bien lo hiciste ahora, Avian. ¡Correcto! Muy bien, Avian. Vamos con las chicas. Fresco, salado. Tiempo. ¿Con qué tipo de bacalao se prepara el encebollado canario? Salado. Tú estás al lado de ella. ¡Correcto! El pescado salado. Hacemos recuento. Ahora mismo el marcador es de tres puntos para Nauset y Avian, dos puntos para Sara y Suleyma. Así que, chicas, no se despisten y ustedes tampoco se pueden despistar porque si no les empatan y se ven en un compromiso. ¿Preparados? Vamos allá. Los aceviños, los aceviños, los rosales. Tiempo. ¿Qué planta da nombre a una agrupación del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife? Los aceviños. ¿Tú qué dices, Sara? Los aceviños. Aceviños. Yo soy muda. Correcto. Los aceviños. Tú a punto de preguntarla, Sara. A punto, a punto. Vamos con las chicas. Las opciones son Unión Artística El Cabo, Valkirias. Tiempo. ¿Quién logró el primer premio de interpretación en el certamen de rondallas de 2020? Valkirias. Valkirias. Correcto, Valkirias. El Cabo hizo muchos años para ser el primer. Cuidado. Porque se puede meter en final ahora mismo. ¿Qué te gusta, eh? Se puede meter en final si aciertas. Si no, qué compromiso. Vamos allá. ¿Fue en caliente Las Palmas de Gran Canaria? La Palma o Gran Canaria. Tiempo. ¿Qué ciudad despidió el carnaval con su desfile infantil ante 11.000 personas el año pasado? Las Palmas de Gran Canaria, Valkirias. Sí. Las Palmas de Gran Canaria. ¿Las Palmas de Gran Canaria? Las Palmas de Gran Canaria. Correcto. Tenemos finalistas en el día de hoy. Son Avian y Nauset. Porque si no recuerdo mal, ninguno de los dos ha ganado todavía. No. Pues ya lo saben. Uno de los dos va a ganar y el otro se va a quedar de momento sin ganar en el programa. Así que, ¿quién será? Enseguida lo vemos, chicas. Mañana nos vemos. Cuarta final de la semana. Hoy, también, al igual que todos estos días, jugamos por 1.000 euros. Nauset, en caso de ganar, ¿te llevarías los 1.000 euros a...? Pues para dárselos a Yair Ahora, que es una asociación benéfica, que hacen muy bonitas cosas para los niños de diabetes y oncología del materno infantil de Gran Canaria. Hacen actividades intra y extra hospitalarias. O sea, que va para ellos. Muy bien. Vamos a ver si hay suerte. Y si no, se irán a... La Fundación Tipsy, que ayuda a niños y niñas con parálisis cerebral. Muy bien. Como ven, cualquiera de los dos que gane nos va a dejar un muy buen sabor de boca. Así que, comenzamos ya la gran final de hoy. Soy como Harry Potter. Yo le doy y ¡pam! Y cambia la luz. ¿Avián? ¿Preparado? Sí. Vestido de máscara que sirve para las fiestas y salados, especialmente en carnaval. Vestido de máscara. Sí, un vestido... Que tú te pones. ¿Disfraz? ¿Disfraz? Correcto. Correcto, suba. Suba usted el truco. Nauset. ¿Qué carnaval internacional se celebra en Gran Canaria cerca de un paisaje de dunas? El carnaval internacional de Maspalomas. Correcto. ¿Tú has presentado también, Reina, en...? Abajo, en todos lados. Sí. ¿Y cuál de los dos te ha dejado mejor sabor de boca? De las páginas de Gran Canaria. Abajo, ¿de qué villano interpretado por Jack Nicholson en Batman se está disfrazado si se viste elegante y se pinta la cara como un payaso? El Joker. ¿Seguro? Joker, tú me lo pensarías. ¡Correcto! ¡Nauset! ¡Nauset! ¿Qué nombre recibe la persona que ha adquirido cierta habilidad con los juegos malabares? ¿Malabarista? ¡Correcto! ¡Malabarista! Abian, Joker, tú me lo pensarías. ¿Qué chica Playboy tiene el récord de portadas en la historia de la revista y fue vigilante de la playa? ¿Pamela Anderson? ¿Pamela Anderson? Joker, tú lo diría bien. Pamela Anderson. ¡Correcto! ¡Pamela Anderson! Curioso, ¿eh? Para el resto de las preguntas de esa época me dice, es que yo soy muy joven. Para eso no tuviste duda ninguna. ¡Nauset! ¿A qué animal representan las típicas figuras chinas que mueven un brazo de forma perpetua por la acción de un mecanismo eléctrico? ¡Gatito! ¡Gato! ¡Correcto! Abian, es tu turno. ¿En qué celebración carnavalera típica en la Isla del Hierro existe un personaje al que se conoce como el Loco y hace de cabrero? No sé, no me sé el nombre. O sea, me suena a la fiesta, pero no me sé el nombre. ¿Quieres probar a decir algo o no...? No, no. Él va sobreseguro y dice, no, para ser ridículo no lo digo. Exacto. Los carneros de Tikalai. Ah, los de manchan de negros. Exactamente. Vete un día para que veas que divertido es, vete, vete. Y divertido es ahora, terminas en guarrao. ¡Nauset! ¿En qué isla se ha instaurado recientemente la fiesta de la peluca cada viernes de carnaval? ¿En qué isla? Desconozco la respuesta hacia tu pregunta, pero voy a decir... ¿Tenerife? No. La palma. Avian. ¿Qué ciudad tinerfeña ha elegido la obra Etercia del artista Lara Marrero como cartel de su carnaval 2021? ¿Santa Cruz de Tenerife? No. El carnaval internacional del puerto de la cruz. Nauset. ¿Dónde termina la caravana de coches clásicos que se realiza el fin de semana de piñata en Santa Cruz de Tenerife? ¿En la Plaza del Cristo? No. ¿En la Plaza de España? Avian. ¿Qué otro nombre recibe la fruta tropical conocida como maracuyá? Me quedé en blanco. No sé, ¿no? Me quedé pescando. Pues en el mar no creo que lo encuentro. No. Fruta de la pasión. O parchita. ¿Esa te la sabías tú o no sé? Pero yo creo que se han equivocado con las preguntas. Porque le estamos haciendo a él la que te sabes tú. Vaya, por Dios. Vamos a ver. ¿Qué atracción de feria, como por ejemplo el famoso London Eye, gira sobre un eje y permite contemplar el entorno desde una altura considerable? ¿Noria? ¿O para...? ¿Sí? No, no. ¿Ya has dicho Noria? Para Noria. Para Noria. Para Noria es tuya. Noria, correcto. Turno para bien. ¿Qué diseñador es el autor del traje con el que Sara Cruz se coronó como reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife? Esa también tenía que ir para Nauce. ¿Qué se las da bien? Lo llevo nombrado todo el rato porque el nombre es un poco complicado, pero no me acuerdo. A ver. Es que no quiero inventármelo. Sí, escúchame, si te lo inventamos al registro... Sé que termina en Mir o algo así, ¿o me lo... sí, no? No. No sé, no me acuerdo. ¿Lo te acuerdas? No. Si te lo digo, ya... Ya. ¿Te lo digo? Sí. Cedomir Rodríguez. No sabía que terminaba en Mir. No sabía que terminaba en Mir, como la carrera de medicina, que tiene que hacer el Mir después. Nauce. Vamos. Además de una peluca rubia y una bala salvavidas, ¿qué otro elemento se necesita para disfrazarse de vigilante de la playa? Repítame la pregunta. Sí, cómo no, enseguida, caballero. Además de una peluca rubia y una bala salvavidas, ¿qué otro elemento se necesita para disfrazarse de vigilante de la playa? Pues un bañador así año 20 rojo, que diga SOS. Pero, mira, él le puso ya hasta las letras. Pero tiene que ser alto. Ah, tiene que ser alto. Tiene que ser alto, año 20. Pero eso, ¿y eso es de los años 20? Años 30, 20, 30. Ahí fue cuando se diseñó. 29. 29 y medio. Ahí fue cuando se diseñó el bañador. No sé, porque estamos hablando del bañador de los 90, que se lleva a los 90. Pero fue diseñado en los años 20. Más o menos. Más o menos. Ah, bueno, pues mira, pues ya, por lo menos lo tenemos claro. Ahí con las letras SOS. En blanco, por supuesto, ¿no? En amarillo, en amarillo. Ah, en amarillo. Bueno, pues perfecto. Correcto. Mil euros que se van para la asociación. Ya era hora en la isla de Gran Canaria. Gracias a Nauset, Afonso, que ha sido el ganador del día de hoy. Se quedó en nuestro tercer escalón. A bien, quién sabe si mañana tendrá suerte. Nosotros, lo que sí tenemos claro, es que mañana volvemos a estar aquí con todos ustedes en Televisión Canaria. ¡Acógeme si puedes!